Vamos a conectar con ella, a ver cómo va el proceso de estas elecciones municipales. Gracias por continuar con nosotros en esta cobertura de elecciones municipales Tu Voz, Tu Voto 2024 a través de Telenor y todas sus frecuencias. Continuamos el recorrido por los diversos centros de votación aquí en San Francisco de Macorís donde funcionan los diversos colegios electorales. Me encuentro en la zona norte de San Francisco de Macorís, específicamente vamos a conversar con Edi Muñoz. ¿Cómo ve el panorama en este? ¿Cuántos colegios funcionan y la cantidad más aproximada de votantes? Joani, gracias y gracias a todo el país que hoy está sumergido en este proceso. Estamos en la parroquia de Fátima. Aquí existen tres mesas electorales en este recinto. Hasta el momento todo va fluyendo. Las personas se están comportando a la altura que nosotros esperamos. Y solicitamos y pedimos a la población dominicana, sobre todo a San Francisco de Macorís, a que continúe manteniendo la cordura a los partidos mayoritarios, sobre todo al PLD, a la Fuerza del Pueblo, al PRM y a los demás partidos que están formando parte de este proceso, que llamen a su militancia para que esta sea una fiesta de la democracia, que esta sea una fiesta de la democracia y que podamos tener a partir de mañana un ejemplo, no solamente para el país, sino para el mundo. A la gente que continúe votando y que lo siga haciendo en paz y en tranquilidad como hasta este momento. Vamos a continuar escuchando la opinión de los ciudadanos en relación a este proceso electoral. ¿Cómo ve el panorama hasta esta hora del proceso electoral? Bueno, hasta ahora está organizado. No ha habido ningún incidente, ningún problema. Gracias a Dios que la población está cogiendo un poquito de conciencia de lo que es una votación, sin discusión y que gane el mejor, Joan, y que gane el mejor. Bien, los votantes se encuentran en fila para ejercer su derecho al voto este domingo 18 de febrero, día de las elecciones municipales 2024. Como acaba de decir, aquí funcionan tres colegios electorales en este recinto y hasta ahora todo transcurre con absoluta calma. Invitamos a ustedes a continuar en esta cobertura Tu Voz, Tu Voto a través de Telenor. Yo regreso con ustedes al estudio. Muy bien, Joanny. Muchas gracias, Joanny Paulino. Así es, vamos a seguir, señores, continuamos. Aquí vamos a conectar ahora con Vladimir Paula, está en el Colegio La Alta Gracia. Vamos a ver esta hora.